La Comisión de Resolución de Conflictos de Gobernación Departamental de San Marcos se reunió con autoridades de los Ministerios de Gobernación, Energía y Minas, así también alcaldes municipales que tienen conflictos en el tema de energía eléctrica. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Procuraduría de los Derechos Humanos fueron los garantes para que este proceso se desarrolle. Entre los más importantes está la conformación de las mesas municipales de auditoría social y fiscalización. Otro tema muy importante es que Energuate pueda tomar de manera inmediata la atención a los cobros exagerados que está haciendo la misma empresa a revisión de las facturas. Y el tercero creo que es muy importante, pedirle a Energuate que pueda mantener de manera permanente el servicio de energía eléctrica en estos cinco municipios, salvo circunstancias de fuerza mayor en las que se vaya el fluido eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas ha tomado en consideración los puntos de vista de ambas partes para darle una solución pronta. Hay fechas puntuales para ir avanzando, conformando las mesas de fiscalización y poder así llegar a buenos acuerdos ya a nivel local, o sea, no solo a nivel regional de gobernación departamental, sino ya ir a los municipios y poder arreglar finalmente este asunto. La empresa distribuidora Energuate señaló que son más de 200 millones de quetzales de deuda anual solo en el departamento de San Marcos. Para efectos prácticos, la deuda que estamos manejando en los cinco municipios podemos decir que prácticamente toda la parte del altiplano y la parte de la costa. En varios municipios se ha iniciado con la reconexión del servicio, asimismo los pobladores han cumplido en cancelar. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Yerix y Fuentes.